Hola seguidores, ¿cómo están? Vamos a ver ahorita el video de Behind the Scenes. Yo no lo he visto, pero acompáñenme a verlo, ¿va? Mi mamá estaba decorando la panga con sempasuchi, súper bonito. Para los que no saben qué es una panga, una panga es como una lanchita. Es la lanchita en donde yo estaba en el video de brújula de flores. Entonces ella se puso a decorarla, súper bonito. La verdad es que se reconoce mi mamá. Un aplauso para mi mamá. Está haciendo la decoración de la lancha. Quería ser la mamá de Lucerito. No, peor. Estamos con Tamara Herrera. Ya listos. Ya estábamos casi casi a punto de irnos para grabar. Acá está todo el crew, también está ayudando a decorar la lancha, la panga. Y bueno, no me dejaban estar ahí. Me decían, regrésate al carro, regrésate al carro porque yo sudo un montón. Entonces yo ya estaba maquillada, ya estaba lista y me dijeron, no te pongas a sudar ahorita. Vete al carro y ahorita te regresas ya que terminemos. Brújula de flores, a la tierra la guiaba. Ver a sus amores, era lo que ella añoraba. ¿Sabes qué? Una toma aquí. ¿Sí? Hacemos primero la importante y después así, ¿verdad? Sí, porque no, 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 no. Me subí a la panga, fue un rollo porque, bueno, obviamente mi vestido se empapó, tuve que cruzar la panga, andaba yo descalza, estaba medio pegajoso, pegajoso. Pero valió la pena porque el video la verdad es que salió súper, súper bien. Después también me pusieron a remar, entonces yo así, ¿cómo voy a remar si tengo también la antorcha esta de la calavera? Y con el otro, no hombre, fue súper complicado pero salió, resultó bien al final. Y bueno, ya en la noche se empezaban a salir los mosquitos y yo... A ver, ¿sabes? Traemos más de esos, Tamar. Sí... Miren todo esto. No se ve absolutamente nada más que... Estaba, o sea, pitch black, no se veía absolutamente nada. Las estrellas se veían divinas pero no se veía nada. Intentabas prender el flash y pues no se veía absolutamente nada más que los mosquitos queriendo atacarte. Pero bueno, eso fue el lunes. Ya de ahí al siguiente día, la primera grabación, la primera toma fue ahí en el domo. Vean ese lugar tan impresionante en el jardín secreto. Tienen que venir a Acapulco para los que no conozcan. Hay muchos lugares súper hermosos. Bueno, me maquillaron súper padre, me pusieron a hacer mis movimientos, la liraridad de brújula de flores. Había súper darks ahí con mi boca negra, roja, pero bueno, eso fue en las tomas de la narradora. Y bueno, ahí en el domo también pueden ver cómo los mosquitos están ahí en la lámpara. No saben, o sea, el pobre camarógrafo así grabando y traía los mosquitos aquí y no se los podía quitar, no se podía mover, ¿no? Y vean la cola tan hermosa, o sea, la cola es como la falda larga que traigo detrás, negra divina, que se ve en las tomas de dron padrísimas, ¿no? Te dije a Tamara que sí va a ver mejor así el maquillaje. Ahora vean esas piedras, cómo se me ven aquí, o sea, divinas. La maquillista la verdad es que hizo un trabajo excelente. Y bueno, el puente lo llenamos de Cempasúchil, así como que va entrando a su casa la Catrina, la mujer, y se ven las tomas así como en penumbra. Vean la brújula, la brújula de Cempasúchil. No, yo solamente tengo que decir que esto es arte y no fregaderas. Vean, las bombas de humo. Y bueno, obviamente yo sudando como loca. Vuelo analiza toda sudada. Falta un lugar más y ya. Son las diez y media. Mañana juego a las ocho. Vale. Ok, y estamos terminando ya la última escena con Tamara. Cuando ella sube al inframundo, ya viene regresando. En el puente la verdad es que las tomas con el velo. Yo también. O sea, ahí la luz roja atrás se veía. Hola. Preciosa, vean. Súper emocionada. Muy bien. Esperemos que quede perfecta esta toma. Va a quedar perfecta. Aparte, cuando iba de regreso en el video es así como que... ¡Ay, ya se va la muerte! Pero no, es la Catrina. Miren las velas. La verdad es que el equipo de producción se hizo un gran trabajo colocando las velas, colocando las flores. Todo el video salió espectacular. Y bueno, si no lo han visto, tienen que verlo porque las tomas son una obra de arte. No los va a defraudar. Y si tienen a alguien que recordar, esta canción es muy bonita para conmemorar a esos seres amados que realmente siguen en nuestro corazón. Y nos ayuda a recordarlos, nos ayuda a sentirlos. Así que vayan a escucharla. Brújula de Flores. Los quiero mucho y gracias.